Para todos ustedes, desde Quito, Ecuador, desde el centro histórico de la capital de todos los ecuatorianos, cantando hoy, lunes 28 de febrero del 2022, en pleno carnaval desde el centro histórico para todos ustedes, para el Ecuador y el mundo entero. Disfrútenle, que viene a continuación nuestro gran amigo. Ya nos encontramos con don Patricio López. Así es, muchas gracias, un saludo muy cordial desde acá, desde el centro de la capital del Ecuador, Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, un saludo muy cordial de parte de Patricio López para todos nuestros amigos y paisanos que están en diferentes partes del mundo. Un saludo y un abrazo cariñoso, que no se olviden de su patria. En especial este día de hoy es que estamos en carnaval. Sí, especialmente en de los carnavales, mis paisanos muarandeños que están lejos, ya les voy a cantar unos carnavalitos también. Ojalá. Ya. Ahora en esta bandeña todos estamos rezando, todos estamos rezando, que el bonito es carnaval vaya así. Por acordarse de Dios, por acordarse de Dios, algunos se están salvando, algunos se están salvando. Por acordarse de Dios, por acordarse de Dios, los carnavales, los carnavales, los carnavales, los carnavales. Es hombre al ser humano, es hombre al ser humano, nos tiene mucha paciencia, nos tiene mucha paciencia. Por acordarse de Dios, por acordarse de Dios, los carnavales, los carnavales, los carnavales, los carnavales. A causa de la pandemia me he quedado encerrado, me he quedado encerrado, que el bonito es carnaval. Todo por causa de la pandemia. Mis amigos más queridos, mis amigos más queridos, ya me viste algo olvidado, ya me viste algo olvidado. Qué bonito es carnaval. Eso sí. Un amigo estuvo aquí y no sé dónde se ha ido, y no sé dónde se ha ido, qué bonito es carnaval. Cuando llegué a visitarme, cuando llegué a visitarme, qué amiguitos es conmigo, qué amiguitos es conmigo. Qué bonito es carnaval. Así decía mi mamá buena, así decía mi mamá buena, de mi nietito no hay que se duela, de mi nietito no hay que se duela. Así, 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 así. Eso. Vamos a hacer los carnavalitos en vivo y en directo, vamos a cantarle ya. Vamos a cantarle, vamos a cantarle acá. Tenemos las cámaras de Don Luchito Berresueta, quien va a hacer la filmación del carnavalito. Bueno, y vamos a ver cómo nos sale acá en el día de hoy. Bien, vamos a ver. Ahí sí. A ver si pueden bailar el carnaval, ahí ven nomás. Vamos ahí, vamos ahí. Uh, brazo. Venga el carnaval. Sí. Vamos Don Luchito. Viene. A ver si pueden bailar el carnaval, todo el mundo se va, todo el mundo se va, qué bonito es carnaval. Eso. Venga el carnaval. Más conociendo la voz, más conociendo la voz, del que suspira trocan, del que suspira trocan, qué bonito es carnaval. ¡Venga el carnaval! ¡Venga el carnaval! ¡Venga el carnaval! Amor imposible mío, por imposible de quién, por imposible de quién, qué bonito es carnaval. Porque el que ama un imposible, porque el que ama un imposible, es amante verdadero, es amante verdadero. Que bonito es carnaval. ¡Vámonos! 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 ¡Así!